Aquí tenemos la biblioteca de Ebla, desde arriba, esto es una vista aérea, fundada entre el 2500 y el 2200, la estoy llamando biblioteca pero ya lo he aclarado. Y también al principio, probablemente estas que vamos a ver ahora también alojaron manuscritos y pergaminos o incluso otro tipo de material, pero todo eso no ha llegado nada, solo han quedado las tabletas. Aquí vemos la ciudad de Ebla donde está situada, es decir, muy próxima al Mediterráneo, aquí está la desembocadura del Tigris y el Eufrates y estos son los restos de este complejo. Normalmente estaban vinculados, asociados a edificios imperiales, bueno, imperiales porque eran imperios, claro, eso es lo que quiero decir. Y de estas sí, se ha encontrado el sitio, se ha identificado, aquí vemos una reconstrucción, es decir, las tabletas, estamos hablando ahora de escritura cuniforme, en barro cocido, se han encontrado decenas de miles, en algunas decenas de miles, en otras, en total hay bastantes, pero la mayoría de todo lo que se ha encontrado en Mesopotamia, pues es lo mismo que pasa en Egipto, pues documentos oficiales, cartas, contratos de matrimonio, contratos de compra, venta, de todo. Y a veces también himnos musicales y otras cosas a ver en Mesopotamia. Pues aquí tenemos una descripción, los estantes, cómo se distribuían, medio metro de altura, y aquí se guardaban, se almacenaban, se clasificaban, si son documentos, leyes o, en fin, si tienes que defender la propiedad de alguien ante los tribunales o ante el sacerdote o viceversa, pues tendrías que tenerlo ordenado, ¿no? Y algunas de las cosas que no os cuento, yo no voy a entrar en más detalle aquí, dice la sala principal, contenía unas 1900 placas y estantes de madera donde se amontonaban y ya está, un poco más hay que citar. Esta es la misma, el mismo recinto del archivo, no sé lo que quieran llamar. Gracias.